¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a XCOM 2 War of the Chosen, específicamente el Legacy Pack. Bueno vamos a continuar con este grandioso DLC, podríamos decirle una nueva expansión. En el anterior vídeo terminamos lo que sería la operación de Echos del pasado. Ahí lo pueden ver, está subido en el canal. Llegamos hasta más de 220 mil, que era lo que nos pedía para llegar al oro. Ahora vamos a empezar la siguiente operación, la operación número 2. Como más o menos tengo una idea de cómo se debe jugar. Por lo que hemos pasado al primero, así que vamos a empezar con el segundo, la segunda operación. Tenemos otra vez a Bradford como jefe central, obviamente como un comando. Tenemos ahora a Leslie Campbell, a Nikita Bedi, que es una templaria. Tenemos una templaria. Tenemos a Michael Lewis como especialista. Entonces tenemos tirador, comando especialista. Nos falta, nos faltaría un granadero, que realmente lo que siempre utilizo, lo que más utilizaba, es un granadero y no tenemos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va en esta misión. Como siempre vamos a empezar en pesadilla. Vamos a tener esta opción reducir a la voz del jefe central durante la partida. Actívala si quieres vivir la experiencia completa. Activar doblaje del narrativo de Legacy. Reduce. Esta opción reducirá la voz del jefe central durante la partida. Actívala si quieres vivir la experiencia completa. Claro, yo quiero vivir la experiencia completa. Bueno, entonces no tenemos leyenda, pero tenemos pesadilla, que es la opción más alta que podemos podemos encontrar. Vamos a empezar. No sé vosotros, pero desde aquí las cosas no tienen muy buena pinta, amigos. No estoy seguro de qué es lo que me pasa, pero parece que me falta energía. No estoy como siempre. Estaba deseando probar un remedio natural del que había oído hablar, hasta que me di cuenta de que el ingrediente secreto era algo que tenía que extraerle a una de esas mujeres serpiente que hay por ahí. No me entendáis mal. Si hubiese podido atrapar a una, al menos lo habría intentado. Había estado trabajando con algunos agentes locales, ayudando a la gente que vivía al margen allí donde podíamos. En este caso, estábamos investigando los rumores sobre unos alienígenas que atacaron un pueblo costero. Supusimos que Adden estaba yendo a por los rezagados. Bueno, vamos a empezar. Tenemos para completar el objetivo 10.000 puntos, bajas enemigas 16.500. O sea, el máximo que podemos llegar es 26.500. Soldado herido, como siempre, 1.000 y soldado muerto, menos 5.000. Bueno, a ver. ¿Cómo nos va? ¿Por dónde estamos? Aquí está el final del mapa. Acá está el final del mapa. Ok. Bueno, vamos. Ah, este es la Franco. Qué mal. Ah, estamos en ocultación. No me había fijado en eso. Ese pequeño detalle. Estamos en ocultación. Y ya hemos encontrado al rival. ¿Y estos qué son blancos? Este me parece la... A ver si recordamos un poquito. Este es el muelle. ¿Se acuerdan? En la expansión de XCOM 1 había una misión donde teníamos que ir a un muelle o algo así. Que había un barco lleno de ballenas o de tiburones. Bueno, uno de esos dos animales. Y esos estaban llenos de crisálidas. Sí, me acuerdo muy bien. Sí, me acuerdo muy bien esa misión. La parte de las crisálidas. Pero... Sí, creo que era un muelle. Sí, era un muelle. No cabe dudas que era nada más eso. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Y este va a ser nuestra primera... Tenemos a un... A un sacerdote. Tenemos a un oficial. Espero que todo el mundo esté pasando un gran día en los territorios ocupados. No dejéis que Advent os hunda. De hecho, os animo a todos a que seáis buenos con Advent. Al menos hasta que se relajen un poco. Después haced lo que hago yo. Robadles todo lo que podáis. Ja, ja, ja. No sé si está ebrio o qué mismo está esa persona. No sé si está ebrio o qué mismo está esa persona. Bueno, a ver. No quiero... No quiero que estos se despierten. Se pongan alerta. Así que... Vamos a empezar esta... 85. A ver, ¿cuál es el que más me preocupa? El que más me preocupa es este. A ver, vamos a ver si lo vi. No, pues papá. Venga por este lado. Eso. Vamos a ir a la posición. Roger. Tengo mis ojos. ¿Cuántos hay? Uy. Hay cuatro. Hay un lancero. Por favor, no lo había visto. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? El lancero no lo veo. Peligro. Al lancero no lo veo. El sacerdote... El sacerdote me puede controlar. Pero... Si queda solito ya quedaría casi inútil. Así que prefiero matar... Al oficial. Empezamos. Empezamos. Bien, Bramford. Bien. Aunque este disparo no era para él, pero bueno. Este no le pegó a nadie. Ya, pues ya no hay nadie más que dispare. ¿Por qué tan lentos? Eso. Problema. Este. Este es un problema. Esto de acá no quiero que se despierte todavía. No, este es el problema. Ok, tengo movimiento. Tengo movimiento, pero me va a partir. ¿Qué va a hacer el señor? Ok, me envuelve en éstasis. No seré objetivo del lancero. Por aquí llueven balas. Por aquí llueven balas. Oh, oh. Aturdido. Bueno. Ya me vieron las crisálidas albinas. Cuando nos acercamos al pueblo empezamos a captar estas transmisiones. Y no sabíamos qué pensar. Estaba claro que no era Advent. Y nadie de la resistencia era tan estúpido como para dejar una señal que los alienígenas pudiesen seguir. A ver, espérate. A ver, espérate. Si lo mato. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué? Eso me cogió de sorpresa. Eso me cogió de sorpresa. ¿Qué, la recarga? No puede ser. No puede ser que la recarga ahora. Me cueste. Más de una acción. TARGET ELIMINATED. ENEMIGO ABATIDO. Y se me puso al lado. Se me puso al lado el sacerdote. Sí llego, sí llego. Ay, pero no puedo pegar. Se fue, se fue, se fue. Este sí llegó a pegar. Uy, bien falló. El enemigo quiere matarme. Si acabáis de sintonizarnos, soy vuestro locutor Molon. El hombre con la voz de oro que ni siquiera los alienígenas han podido silenciar. Veréis, al parecer, servidor no era digno de su preciado Burger Advent. Dios no quiera que un hombre pique algo entre pedidos, ni que se les fuese a agotar esa bazofia. A ver. ¿Cómo le hacemos a este individuo? ¿Puedo tirar la granada para todos? A ver. Ahí no debería pegarle a la mía. Ok, eso es lo que quería. Ay, le puedo pegar al otro también. Ya de una. Prefiero darle al otro. Sí, me la cargo a la otra pisalia también. A ver, Blufford. Eso de la recarga no lo entendí. Me parece que... Que no debería ser así. No se levantará. A ver. No creo que deba moverme mucho, pero... A ver, ¿dónde estamos? Por aquí no hay más avance. Podría subir, voy a subir, voy a subir, voy a subir por si acaso. Voy a subir, tener esa ventaja. No sé por dónde me van a salir los otros enemigos. Esta la espero aquí porque no quiero que aparezca nadie. Vinieron del mar. Eso es lo que nos llamó la atención. Por aquel entonces, para nosotros no eran más que bichos gigantes. No sabíamos nada sobre la ciencia. Crisálidas. Y además unas extrañas, blancas. Como si estuviesen cubiertas de hueso. Al margen del cotorreo en la radio, teníamos un problema mucho más serio con el que lidiar. Los rumores eran ciertos. Los alienígenas habían atacado a este pueblo. ¿Y sabéis qué? Hubiésemos preferido una buena pelea contra Adven en vez de lo que encontramos ese día. Ay, le pego tres. Le pego tres. Le hago solamente tres de daño. ¡En marcha! No veo a nadie. No veo a nadie. Si están saliendo del océano, entonces pueden salir del muelle. No veo a nadie, obviamente. Ahí yo voy. Hablando de Burger Adven. Ahí está. ¿Sabíais que durante la formación no me enseñaron nada sobre el idioma? ¡Venga ya! ¿Qué riesgo de lógica es esa? ¿Cómo narices voy a poder preparar pedidos con un tipo de ojos de bicho ladrándome tontos? Y si creéis que al menos podréis leer la factura, estáis muy equivocados. No volverá a ocurrir. Brafford, Brafford, ¿cómo me fallas eso? Le voy a pegar esto. Porque si revelo... Si llego a revelar enemigos, tengo movimiento. Así que me puedo regresar. Cosa que no lo hice. No, mejor lo dirijo acá. Locación confirmada. Andando. Locación confirmada. No quiero perder tiempo mientras tenga la bonificación. Quisiera matar lo más que puedo, pero... Ya no hay más. Hay un momento y un lugar para todo. Y reconozco que si hubiese estado sentado junto a una hoguera... Ese tipo seguramente me hubiese resultado gracioso de una manera demente. Pero en el fragor de la batalla, con un puñado de extrañas grisálidas oceánicas atacándonos... Hubiese dado cualquier cosa por cerrarle la boca. Por suerte, Brafford estaba pero atento. Me hubiera reventado a mi pobre... A mi pobre templaria. O sea, estas van a salir del océano sí o sí. Así que tengo que estar... Hacia la victoria. Pilas con eso. Bueno, la única que se va a quedar ahí es la... ¿Cómo es que se llama? La Franco. Se va a quedar ahí. Atenta. Ahí están dos más. Ay, Brafford. Ni de cerca. Tres. Por suerte no tienen tanta vida. Bien, bien, bien. Los alienígenas no saben lo que se pierden. ¿En serio? ¿Estáis escuchando esta voz? Esta voz está destinada a la grandeza. No es la voz de un simple hamburguesero. Eso es, Advent. Os habéis buscado un poderoso enemigo. Porque me puedo pasar toda la noche hablando. No es la voz de un niño. Ese man. A ver. Vamos por contra ese. Ah, ya no tengo bonificación. Bueno, ya como no tengo, no importa. Voy a probar de nuevo. A ver. Recargo. Sí tengo puntos. ¿Y por qué en Aten no tuve puntos? No, no lo entiendo. No sé qué pasó. Ahí ya está. Finalmente conseguimos acabar con las oleadas de crisálidas que asediaban el pueblo. Pero no sabíamos que era lo que las estaba atrayendo. Bueno. A ver. Hemos logrado la primera misión. Tenemos 20.100. Nuestro puntaje. Vamos a sacar la fotito respectiva. Ese Brafford no... No... Se hace el desentendido con el grupo. Adven había llevado equipamiento para las tropas estacionadas en el puesto local. Y aunque logramos robar algunas cosas, no pudimos llevarnos todo. Bueno, a ver. Como siempre, ¿no? Tenemos que elegir alguna de las dos. En la vez pasada elegimos esta. Pero lamentablemente cuando elegimos, creo que elegimos otra vez las balas, se perdió esto. O sea, era inútil tener la baliza. Porque a mí me interesa esta parte es por la baliza. Como siempre, ¿no? La baliza es la que más me importa. Pero fue inútil cogerlo porque a la siguiente misión ya la perdimos. Así que vamos directamente con las municiones experimentales. Listo. Entonces, cogemos esto. Y vemos. Tenemos. Habilidad nueva. Tormenta de espadas. Munición garra. Que eso le da mayor crítico. Muy bien. Amplificar. Parar. Esto es excelente. Esto me va a ayudar bastante. Devolver fuego. Uy, va a ser. Parece que pistolera va a ser esto. Munición perforante. Protocolo médico. Pantalla azul. Correcto. Me gusta. Ah, tenemos guerrillero. Tenemos guerrillero. Meriador, vengador, gancho. Tenemos un guerrillero. Muy bien. Continuamos entonces. A la siguiente misión. Antes de la siguiente misión tenemos los puntajes. Ahora sí. 300.000. Antes de seguir la siguiente misión. 300.000. En la otra era 220.000. Sí, 220.000 si mal no recuerdo. Ahora 300.000 necesitamos de oro. Va a estar difícil. Va a estar difícil. Al continuamos. Vamos. 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 Gracias.